¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con esta corrupción al mercado yo puedo matar a conseguir Y el celular ¡Muy bueno, oye! ¿Qué vamos a hacer? 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 El amor es un símbolo, y el amor es un símbolo El amor es un símbolo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con esta corrupción ¿Qué vas a hacer? Siowania ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? бросarnos ¿Qué vamos a hacer? Pero lo sé ¡Gracias! ¡Gracias!